Ecuador ya cuenta con límites marítimos definidos, se comparte frontera con Perú, Colombia y Costa Rica. Ecuador es un ejemplo de compromiso en el cuidado del mar. Además, Policía Nacional entrega 10.139 armas para su destrucción. Y en lo internacional, miles de desplazados por la violencia de pandillas en Honduras. Y también, cuatro muertos al descarrilarse un tren en España. Saludos cordiales, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Listos con la información más destacada, suscitada hasta el momento. Hoy fue un día histórico para nuestro país a través de la delimitación marítima, que es considerado un logro que fortalece la integración regional. Hace pocos minutos, precisamente, se entregaron las cartas náuticas que establecen y definen los límites marítimos entre Ecuador, Costa Rica y Colombia. El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, felicitó a Ecuador por el acuerdo que sella definitivamente sus límites marítimos. Por su parte, el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, destacó que con este acuerdo también se impulsarán los proyectos comunes. Mientras que el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, destacó que de acuerdo, o mediante este acuerdo, se despierta también el compromiso regional para incrementar las áreas protegidas. En más de 200 años de vida republicana, Ecuador hace historia con la entrega de las cartas náuticas. Bien, y ahora les contamos que a su arribo a Galápagos, el presidente de la República, Rafael Correa, manifestó la importancia de establecer los límites marítimos entre Colombia, Ecuador y Costa Rica, y la responsabilidad que esto implica para estas tres naciones. Por primera vez en su historia, Ecuador tendrá absolutamente todos sus límites terrestres, marítimos, perfectamente definidos, esas son grandes noticias. Pero este encuentro trinacional también nos compromete, ya que compartimos ese mar. En el caso de Costa Rica, me contaba el presidente que es 10 veces más que su territorio continental. En el caso de Ecuador es 5.3 veces más el mar ecuatoriano que el territorio continental. Ahí está gran parte del futuro. De Ecuador, Costa Rica, Colombia, de la humanidad. Es muy poco lo que se ha investigado. ¿Cuántas riquezas tenemos en nuestros mares? Entonces, el acto de mañana, además de formalizar los límites, también nos compromete a trabajar en conjunto para proteger esos mares, para investigar esos mares, para desarrollar adecuadamente la riqueza, el potencial que tienen nuestros mares. Bien, estas fueron las declaraciones dadas por el presidente de la República, Rafael Correa, ayer a su Arriba Galápagos, mientras que por su parte el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se refirió con mucho entusiasmo al finiquito de la delimitación marítima entre las tres naciones y los beneficios que esto tiene para los países involucrados. Estamos muy ilusionados con las actividades que vamos a desarrollar aquí durante los próximos días. Es un momento muy importante para ambos países, también para Colombia, por supuesto. El finiquito de las negociaciones de nuestros límites marítimos nos ofrecen una gran oportunidad para continuar desarrollando nuestras relaciones, defendiendo nuestra soberanía, aprovechando los recursos marítimos y defendiéndolos y protegiéndoles. Así es que venimos con ese propósito, ilusionados también de las nuevas oportunidades que esto abre para el planeta, porque la contribución que hace, por supuesto, Ecuador y también los demás países que conformamos esta zona del mundo en un trifinio muy importante, es significativa desde el punto de vista natural. Bien, y ahora les contamos que con la firma del convenio del cierre definitivo de las Coordinadas Marítimas con Colombia y Costa Rica, Ecuador pasará a contar con un territorio marítimo que es 5.3 veces más extenso que su territorio continental. Este hecho permitirá que el país administre los derechos soberanos de esta zona para fines de manejo sustentable y, por supuesto, también para la investigación. Por primera vez en casi 200 años como república, Ecuador cuenta con un territorio marítimo que es 5.3 veces más extenso que su territorio continental. Esto luego de que Ecuador, Costa Rica y Colombia sellaran sus límites marítimos en Galápagos a través del convenio de cierre definitiva de sus fronteras. Este paso significativo permitirá al país conocer el mar e investigarlo, crear mecanismos regionales de cooperación para estudiar los recursos marítimos, la riqueza natural, botánica y faunística, y reafirmar la relación entre el continente y la potencialidad marítima. Así lo recalcó el presidente Rafael Correa. Ahí está gran parte del futuro, de Ecuador, Costa Rica, Colombia, de la humanidad, es muy poco lo que se ha investigado, cuántas riquezas tenemos en nuestros mares. También nos compromete a trabajar en conjunto para proteger esos mares, para investigar esos mares, para desarrollar adecuadamente la riqueza, el potencial que tienen nuestros mares. Ecuador es un país netamente marítimo, el 80% de su territorio es océano, por ello sellar los límites marítimos garantiza el manejo sustentable del mar. Este proceso que se efectuó de forma diplomática, además fortalecerá las relaciones políticas, comerciales, diplomáticas, de cooperación y asistencia mutua. El fin a todos estos temas tan complicados, complejos, de derecho internacional, geopolítico, y hemos logrado que el Ecuador tenga su piel completa, tanto en tierra como en el mar. Es un triunfo para el Ecuador y para el gobierno. De esta manera, los nuevos límites fronterizos de nuestro país son al norte, Colombia, al sur y este, Perú, al noreste, Costa Rica y al oeste, la cuenca Asia-Pacífico. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que el documental Galápagos, Islas de la Evolución, fue estrenado en Puerto Ayora. Esta producción muestra la riqueza de especies submarinas en las islas Darwin y Wolf, y la infinita belleza natural que posee el archipiélago ecuatoriano. Galápagos, Islas de la Evolución, es el nombre del documental realizado por el programa Mares Prístinos de la cadena National Geographic, que fue lanzado la noche de este jueves en la isla Santa Cruz, con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa, quien estuvo acompañado por su homólogo costarricense, Luis Guillermo Solís. Enric Sala, director ejecutivo de Mares Prístinos, destacó el compromiso de Ecuador por proteger la reserva marítima de las islas Darwin y Wolf, declaradas como santuario marino en marzo de este año. El santuario marino de Darwin y Wolf es un paso en la dirección adecuada, pero es una gota en un océano muy grande. Pero aún así, es una gota muy valiosa, única e irreemplazable. Y esperamos que el ejemplo de Ecuador sea seguido por otros países, en la región e internacionalmente, para poder cuidar la salud de ese mar que tanto nos da. De su parte, el cantante español Miguel Bosé, quien fue parte de este proyecto, instó a la población a cuidar este laboratorio viviente. Galápagos es mucho más que un archipiélago, es un molde irrepetible. Si algo le pasa a estas islas, acabaremos por lamentarlo y acabaremos por perder algo que es absolutamente único y que no existe en ninguna otra parte, además de perder siglos y siglos de historia. En su intervención, el presidente Correa hizo un llamado a sus homólogos de la región para proteger la riqueza marítima existente. Como líderes de nuestros países, tenemos la oportunidad única y urgente de permitir que las generaciones futuras puedan disfrutar de un océano tan rico. Por eso hoy les pido que nos comprometamos a aumentar las áreas totalmente protegidas en nuestras aguas. protejamos los corredores oceánicos, que las conectan y que luchemos juntos contra la pesca ilegal. El documental Galápagos, Islas de la Evolución, además de mostrar las bellezas naturales que encierra su territorio, busca crear conciencia sobre la necesidad de la conservación del planeta. Y ahora les contamos que el presidente Rafael Correa dirigirá el enlace Ciudadano 492 de este sábado 10 de septiembre desde Santa Cruz, en Galápagos. Santa Cruz es la segunda isla más grande después de la isla Isabela del archipiélago de las Galápagos. Se localiza en el centro del conjunto de islas con un área de 986 kilómetros. Actualmente su población es de 15 mil habitantes. Entre los temas que abordará el presidente de la República destaca la inauguración del año lectivo en la Sierra y Amazonía, la inauguración de la repotenciación del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, el estreno del documental Galápagos, Islas de la Evolución, así como la firma de los límites marítimos con Colombia y Costa Rica. El escenario para este enlace es el malecón de Puerto Ayora, ubicado en la avenida Charles Darwin y Valtra. Porque es su derecho como ciudadano y porque lo garantiza la Constitución, usted puede ser partícipe de este enlace. Por supuesto, también lo puede mirar a través de la pantalla de Teleciudadana. Con esto finalizamos, pero cuando regresemos, hacemos una pausa, pero cuando regresemos nosotros tenemos más información para ustedes y le contamos que se actualiza el padrón electoral. Con eso volvemos. Inicio de Espacio Promocional Sabores, olores, colores, aromas. Se viene el segundo campeonato mundial del hornado. Te invitamos a descubrir la calidez de la gastronomía ecuatoriana. Serán 20 provincias que concursarán para demostrar que su receta es la del mejor hornado del mundo. En cada rincón del país encuentre restaurantes y participantes que defienden su hornado como el mejor de todos. La ciudadanía podrá disfrutar de cada uno de estos sabores. Se viene el campeonato mundial del hornado, el que tendrá jurados de primer nivel, como representantes de los gastronales, de la asociación de chefs y de escuelas gastronómicas. Es momento de que tú participes y disfrutes de los mejores platos de la gastronomía ecuatoriana en el campeonato mundial del hornado. Hoy estamos iniciando las eliminatorias. Se vienen las 7 semifinales y en septiembre en Otavalo con los 10 mejores. Dime si hay cosa más rica que escoger al mejor hornado. Y tú estás invitado. ¡Suscríbete al canal! Educa, de lunes a viernes a las 14 horas 30 por Ciudadano TV. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que el Consejo Nacional Electoral pone a disposición de la ciudadanía un nuevo sistema para consultar los cambios de domicilio electoral con medidas extra de seguridad. Estamos cumpliendo con los hitos. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Lo que se acabó de cumplir fue el cierre del registro electoral que estamos ya a finales del mes de agosto. Cumplimos con el 7 de septiembre ya publicar el registro por el tema de reclamos administrativos. Entonces ahora toda la ciudadanía puede consultar si es que está realizado bien su cambio donde a nivel de jurisdicción tendría que sufragar. Nosotros recibimos la información del registro civil para realizar nuestra actualización del registro electoral. En este sentido terminamos exitosamente la campaña de cambios de domicilio. Subimos aproximadamente 459 mil cambios de domicilio que se ejecutaron a nivel nacional. Para lo cual se ha publicado el registro electoral en nuestra página web. Muchos ciudadanos han empezado ya a hacer estas consultas y ahí van a poder encontrar toda su información, sus datos personales y por supuesto su dirección electoral. Es por esto que la generación de los padrones electorales es una actividad posterior al cierre del registro electoral que está planificada para el 2 de octubre. Ahora les contamos que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional entregaron 10 mil 139 armas de fuego, 43 mil municiones y 205 vainas al Ministerio de Defensa para su posterior destrucción. El modelo de gestión con el que trabaja la Policía Nacional tiene tres ejes preventivo, control y ejecución. En este contexto el Ministerio del Interior y la Policía Nacional entregaron 10 mil 139 armas de fuego, 43 mil municiones y 205 vainas al Ministerio de Defensa para su posterior destrucción. Karina Arguello, subsecretaria de Seguridad Interna, aclaró que las armas fueron incautadas durante patrullajes y operativos preventivos. Hoy se concreta la segunda fase de entrega de armas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para su respectiva destrucción. Hoy estamos concretando la entrega de 10 mil 139 armas de fuego, 43 mil municiones, 205 vainas que se encontraban en los centros de acopio de indicios y evidencias de la Policía Judicial que corresponde a nivel nacional. Este proceso se realizó en tres etapas. A inicio del año se entregaron 2 mil 921 armas, en la segunda etapa 10 mil 139 y en la tercera 15 mil. El objetivo es sacar de circulación armas de fuego y restar accionar a los delincuentes para seguir fortaleciendo una cultura de paz en el país. Este proceso cumple conforme al procedimiento legal con las respectivas autorizaciones. Fue coordinado previamente con la Fiscalía General del Estado cumpliendo nuestro ordenamiento jurídico vigente y hoy lo concretamos en este importante evento que lo compartimos ahora con ustedes y con la ciudadanía. Este es un hecho fundamental que contribuye con la seguridad ciudadana, con la convivencia social pacífica para todos y para todos. Las zonas en las que se incautó mayor cantidad de armamentos son Manaví, Esmeraldas y los ríos. Para el proceso se han registrado las armas, posteriormente Fiscalía certificará la cantidad recibida para su destrucción y se procederá a la fundición de las mismas. Este acero será utilizado en la construcción de casas y edificios. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema para contarles que la producción de petróleo nacional llega a los 568 mil barriles diarios, lo que significa que el país ha superado sus límites de extracción. Esta realidad se debe a la estrategia implementada por el gobierno ecuatoriano para explotar zonas con riqueza hidrocarburífera, expertos internacionales lo confirman. El aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos y el establecimiento de contratos para campos de explotación han permitido que Ecuador aumente su producción petrolera a 568 mil barriles diarios, esto según estimaciones de expertos internacionales. Tenemos reservas, tenemos áreas no exploradas, creo que eso es fundamental. Cuando nosotros lo vemos como ingenieros de petróleo, el Ecuador tiene suficiente potencial exploratorio como para albergar muchas inversiones futuras. Parte de esta realidad es la incorporación de la producción petrolera del bloque 43 ITT, pues tiene reservas estimadas por 1.670 millones de barriles, equivalentes al 41% de la totalidad de reservas de crudo del país. Esto implica ingresos aproximados de 100 millones de dólares hasta finalizar 2016 y entre 750 y 800 millones en el 2017. En este momento estamos alcanzando los 23 mil barriles por día, mucho más de lo que estaba previsto en el arranque. Las perforaciones que se han realizado son altamente exitosas. La plataforma Tiputini C al momento aporta con más de 20 mil barriles de petróleo diarios. La proyección de Petro Amazonas, entidad que lidera este proceso, es que el bloque alcance su punto máximo de producción en seis años con cerca de 300 mil barriles diarios de petróleo. Estamos controlando los costos de producción de tal manera que nuestra producción esté por debajo de los 12 dólares por barril. Para la ejecución de esta actividad, Petro Amazonas obtuvo licencia ambiental en mayo de 2014. Además, la infraestructura construida en el bloque 43 implica tecnología y medidas ambientales que minimizan el impacto en el ecosistema amazónico. Nosotros dimos un buen corazón para que la empresa ingrese para que se explote este ITP. Esta exploración es por todos, para todos los compañeros, para todo el Ecuador. Mientras se lo haga con bastante responsabilidad ambiental y social, es algo que necesitamos. Esta es una apuesta del gobierno para el aprovechamiento de hidrocarburos, contribuyendo a la sostenibilidad de la industria petrolera nacional. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que en Quito se reúnen expertos nacionales e internacionales para analizar las decisiones que toma el Ecuador y la región en materia de política hidrocarburífera. Se inauguró el Foro de Oportunidades y Desafíos en la Industria Hidrocarburífera. Este evento contó con la participación de expertos que aportaron con su punto de vista externo y científico sobre el tema. Y que es muy grato compartir con un foro de empresarios, conocedores y expertos en materias como refinación, negociaciones, inversiones y otros ámbitos que son de nuestro interés para que desde una perspectiva externa se analice la situación regional, nacional y mundial de nuestra industria. Hemos redimensionado el sentido de la relación público-privada con reglas claras y tras largas y muchas veces complejas negociaciones han llegado nuevas inversiones al país. De manera particular conocer las oportunidades exploratorias en el Ecuador, los escenarios energéticos para inversión en la región los retos y perspectivas de financiamiento para proyectos y empresas del sector. En el evento se trataron los escenarios futuros de la política petrolera y las grandes oportunidades que Ecuador presenta en esta materia. Lo que creo yo fundamentalmente de estas reuniones es que son oportunidades para saber cuál es el planteamiento que lleva el gobierno hacia el sector privado y el sector privado también está muy interesado en saber cuáles son las estrategias que está tomando que busquen justamente esta relación ganar-ganar de la que tanto requerimos las partes. La región oriental todavía es bastante inexplorada. La mitad de esa región todavía tiene posibilidades que tienen que ser exploradas. El Ecuador tiene suficiente potencial exploratorio como para albergar muchas inversiones. La invitación del foro fue realizada por la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador y reunió a ocho expositores de las siete empresas más prestigiosas del sector. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Continuamos, ahora les contamos que en cumplimiento a las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos los ecuatorianos podrán cambiar sus billetes deteriorados solamente hasta el 15 de octubre de este año. De acuerdo al Banco Central del Ecuador la vida útil de un billete en el país en promedio es de 2.8 años frente a Estados Unidos que es de 7.8 años. Esto implica que Ecuador debe enviar cada dos meses los dólares en mal estado hacia la Reserva Federal para que sean cambiados. Acción que representa un costo de 12 millones de dólares anuales. En lo que llevamos del año 2016 y esta es la gran preocupación que tiene la Reserva Federal es que a la fecha billetes laminados hemos enviado casi 78 mil billetes en ese estado. Hasta el 15 de octubre los ciudadanos podrán cambiar la divisa deteriorada o laminada es decir que tiene cinta adhesiva por ambos lados en los puntos del Banco Central y del Sistema Financiero Nacional al igual que aquellos que se encuentren en estas condiciones. por ejemplo este es un billete que nos llega a nosotros como Banco Central como ustedes pueden ver es un billete que pasa que falta por ejemplo algunos pedazos del billete y tiene varias láminas que han sido pegadas. De la misma manera billetes que tengan menos de la mitad de su superficie tampoco pueden ser canjeados como por ejemplo esto. Parchar como se dice un billete con una cinta adhesiva que quite visibilidad de la superficie del billete tampoco puede ser canjeado. Para evitar el constante cambio de dólares el gobierno nacional promueve el uso del dinero electrónico. Hasta la fecha existen más de 200 mil cuentas con esta modalidad de pago. Carolina Díaz Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que los créditos de Ban Ecuador siguen cambiando vidas esta vez ciudadanos de la provincia de Bolívar levantaron sus emprendimientos gracias al monto que les otorgó esta entidad. Varias familias y comunidades de la provincia de Bolívar le apostaron a los emprendimientos de chocolates quesos, jamones y embutidos gracias a los créditos de Ban Ecuador. Un ejemplo de ello es Pedro Espín y sus hijos quienes son propietarios de los lácteos La Copa. Sus productos ya empiezan a ubicarse en los frigoríficos de grandes cadenas de supermercados de Guayaquil, Ambato, Río Bamba y otras ciudades. Estamos participando en las ferias hemos tenido bastante aceptación del queso La Copa estamos arrancando gracias a Ban Ecuador que nos dieron la oportunidad se nos cumplió todas las metas con el proyecto de los quesos. Nuestro objetivo es ofrecer calidad innovar nuestros productos cada vez que incrementan los pedidos para los clientes para nosotros es una alegría. Gonzalo Chamorro es otro emprendedor de la provincia de Bolívar él se dedica a la elaboración artesanal de jamones embutidos y un sinnúmero de cárnicos los cuales vende en su delicatessen el crédito que obtuvo a través de Ban Ecuador lo inspira a pensar en grande y a ofrecer a sus clientes productos de calidad. Nuestro propósito es no digo aumentar tener nuestra marca para poder salir a nivel nacional con nuestros productos y para el futuro para toda mi familia o sea que tener una propia empresa familiar yo tengo los clientes que me entreguen el chancho igual la carne compramos carne seleccionada solamente no compramos cualquier tipo de animal de la plaza entre mayo e inicios de septiembre Ban Ecuador ha respaldado al sector pecuario de la provincia de Bolívar con 241 créditos por 1.8 millones de dólares mientras que el sector agrícola tiene más de 109 créditos por 660 mil dólares en este mismo periodo toda la provincia ha recibido 4.5 millones de dólares en financiamiento para más de 2.060 proyectos de pequeña y mediana escala Carolina Díaz Noticiero Ciudadano listos con la información del mundo ahora les contamos que la violencia generada por pandilleros y narcotraficantes pertenecientes a la Mara Salvatrucha o al barrio 18 provocan el desplazamiento de miles de personas de las principales ciudades de Honduras Geraldina abandonó su barrio después de perder a tres de sus hijos dos de ellos fueron asesinados por vestir la camiseta de su equipo de fútbol el capitalino Olimpia y otro por rehusarse a entrar a una pandilla en el norte de Honduras historias similares pueden encontrarse en el país centroamericano en el que las periferias de las principales ciudades están tomadas por la Mara Salvatrucha barrio 18 y otras bandas de pandilleros y narcotraficantes así como infiltrados en las barras de los equipos de fútbol entre 2004 y 2014 más de 74 mil personas han tenido que mudarse dentro del país o emigrar a Estados Unidos según el comisionado nacional de los derechos humanos datos del CONADE indican que más de 16 mil personas solicitaron ayuda en 2015 para refugiarse en varias partes del mundo este número representa un aumento de 99% comparado con 2014 otras personas y por eso es que hay desplazamientos forzados también porque hay juventud que está huyendo de Honduras para no ser obligada a participar en las maras o pandillas Honduras registra una de las tasas de homicidios más altas del mundo atribuida a las pandillas y al narcotráfico de 60 por cada 100 mil habitantes más de 6 veces el promedio mundial de 8,9 de la Organización Mundial de la Salud bien y ahora les contamos que el descarrilamiento de un tren al noreste de España deja al menos 4 víctimas mortales y más de 47 heridas al menos 4 personas murieron el viernes y otras 47 resultaron heridas en el noroeste de España al descarrilar un tren de pasajeros que unía Vigo con la ciudad portuguesa de Oporto el tren partió de Vigo a las 9.02 y se accidentó unos 20 minutos más tarde cuando entraba a la estación de Porriño cerca de la frontera portuguesa informó la compañía española Renfe el tren es de la compañía Camboyos de Portugal que comparte el servicio de esta línea con Renfe el maquinista también era portugués y figura entre los fallecidos en su interior viajaban 65 personas según Renfe y 69 según la compañía portuguesa las autoridades españolas anunciaron que abrirán una investigación para determinar las causas del accidente con esto finalizamos más noticias a las 19 horas conmigo el lunes a las 13 buen fin de semana hasta luego teleciudadana tu voz tu país es algo que te preocupa no no ¡Gracias!